Déjame te digo qué vas a recibir. Bueno, vas a recibir un paquetito así de muestras con unas mezclas increíbles de Oterra, como es el Longar para tu sistema inmunológico, el Breathe para tu sistema respiratorio o tradicional de este aceite esencial de naranja, que es uno de los favoritos de todos porque es el aceite que te ayuda a sentirte mejor, más animado, aparte cítrico lo puedes tomar en tu agua y este emocionalmente es el aceite de la gratitud, que la verdad todos necesitamos utilizarlo y la mezcla Serenity que te ayuda a descansar, huele riquísimo, es un aroma que especialmente los papás lo necesitamos para las noches y que nuestros hijos descansen mejor. También te vas a llevar una muestra de tu pasta dental para que la pruebes, sientes la diferencia, que tiene un sabor riquísimo, pero también la sensación de limpieza que te deja después es increíble. Vas a llevarte una muestra de la crema Deep Blue, que es una de las que utilizamos casi todo el tiempo, es antiinflamatoria, te relaja los músculos, si hay alguna incomodidad en las coyunturas, en los huesitos, a veces al mover las articulaciones, hay unas incomodidades, también te va a ayudar un montón para eso. Pero no se acaba ahí y vas a tener unas grajeas, esta de aquí es del Breathe también, para tu sistema respiratorio y Ongar, que es para tu sistema inmunológico. Uno de mis favoritos que me toca esconderles a mis niños, que son los probióticos de niños, no solamente pueden tomarlo a los niños, los puedes comer así en polvito, a mis babies les encanta, y ayuda a que su sistema inmunológico esté más alto, porque ayuda a que la flora intestinal esté más poblada, esté más sana y sabes que tu sistema inmunológico tiene una base súper importante en tu sistema digestivo. Y tenemos unas toallitas limpiadoras, las necesitamos para limpiar. Nos estaban hablando ayer que no solamente para limpiar las áreas que tocas, sino las cosas que utilizas, tu teléfono celular, ahora ya es mucho más típico, que los jóvenes estén teniendo mucha infección a los oídos por los earbuds que utilizamos, por los audífonos. Entonces es súper importante limpiarlo con algo potente que acabe con todas esas amenazas. Y por último, vas a recibir para tres días tus muestras de las cosas más increíbles que puede haber, que es el paquete de vitalidad. Mira, estas dos de aquí son los omegas, que no solamente tienen omegas de aceite de pescado, sino que también tienen de aceites esenciales y también las multivitaminas y el CRS, que es un alimento directamente para tus células. Lo vas a recibir por tres días para que monitorees y sepas cómo te sientes.